En 1920 Vengo portando la arena Luchando con los soneros Y ninguno me llora Y mi quisqueña, señores Donde yo mejor vivía Un llamado, no sé, Luis Que se tuve papá bueno Pero yo me mantuve cerebro El chempo que tuve aquí Como se acabó el maíz, mamá Ahora con Domingo Aguila Como se acabó el maíz Ahora con Domingo Aguila Una tarde estaba yo Tranquilito y merendando Una tarde estaba yo Tranquilito y merendando Me tuve a una mate mango Cargarita de ciruela Le puse a pilar de piedra Quiero bailar Con pantalón Y pululum barará ¿Cómo está Miguel? Mira, yo quiero gozar Con pantalón Y pululum barará ¿Cómo está Miguel? Me quiero, quiero bailar Con pantalón Cuatro paredes a solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? Cuatro paredes a solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? Cuatro paredes a solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? Cuatro paredes a solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? Cuatro paredes a solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? Cuatro paredes a solas conmigo ¿Cómo lloramos y cómo sufrimos? En un bosque de la China La chinita se perdió En un bosque de la China La chinita se perdió Y como yo era perdido No te encontramos los dos Y como yo era perdido No te encontramos los dos Y pululúm baralá Como está Miguel Quiero, quiero bailar Como panpañón Y pululúm baralá Como está Miguel Mira, yo quiero gozar Como panpañón Pero bailar y gozar Como panpañón Y pululúm baralá Como está Miguel Me quiero, quiero, quiero lumbia Como panpañón Pero qué bueno, bueno Toca más ser Encumbadora Oye, qué bueno, bueno Toca más ser La conguita Pero qué bueno, bueno Toca chichar El limbal Oye, qué bueno, bueno Toca chichar El limbal Pero qué bueno, bueno Toca más ser El sexero Oye, qué bueno, bueno Toca más ser El sexero Pero Pero qué bueno, bueno Toca, lé, dé Y su cuido Oye, qué bueno, bueno Toca, lé, dé Y su cuido Pero qué bueno, bueno Toca, lé, dé Con trabajo Oye, qué bueno, bueno que bueno que bueno oye que bueno oye que bueno oye que bueno bueno suena mis sofores oye que bueno bueno suena mis sofores oye que bueno bueno suena esas trompetas que suenan esas trompetas eso oye que bueno oye que bueno suena que bueno suena